Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, mi querido público amado de toda Latinoamérica? Muy buenos días. Sábado, ¿no? Sábado de locura. El día de ayer fue cumpleaños de Jesús el Grande, así que le cantaremos la mañanita más tarde. Esperando que todos ustedes en casa estén súper bien, Rodolfo del Prado viene a su plataforma para comenzar a conversar con todos ustedes lo que pasa en el planeta Tierra. Mmm, globo terráqueo para ser exacto, ¿no? Así que, quiero invitarte, pues, ya estamos sobre los 9000 suscriptores, pero quiero invitarte también a ti que ingresas por primera vez a este canal a suscribirte a mi canal accionando la campanita. De esa manera comenzamos a estar unidos, aunque estamos separados, por la distancia. También invitarle a todo el público a que me apoye con los comerciales, apoyándome con los comerciales, valoras el trabajo que Rodolfo del Prado hace dentro de su canal. Recuerden que tenemos dos canales adicionales que son el soporte, la columna vertebral de este programa, que son Rodolfo del Prado Amor, que te invito a suscribirte, y también Rodolfo del Prado TV con Fuego. Ahí colgamos los programas de este canal en YouTube, por supuesto, ¿no? Y vamos a hablar el día de hoy de... ¿Quién creen? Vamos a hablar de Gustavo Adolfo Infante. Gustavo Adolfo Infante está metido en un lío de la pitrimitri. Y aquí vamos a ver cómo hace para comenzar a tomar distancia y comenzar a defenderse de las acusaciones que le hace el su detractor. ¿Y quién es el detractor? El señor Enrique Guzmán. Así que, atentos. Vamos a ver qué cosa es lo que sucede, ¿no? Me imagino que conforme van pasando los días, vamos a encontrar los hechos palpables de la vida. Por supuesto que sí. Y cambiando el tono de la música, pero también de la información, vamos a hablar sobre el tema. Por supuesto, ¿no? Y Gustavo Adolfo Infante es un periodista con una trayectoria muy grande, ¿no? Y muy querido, pero también muy odiado por muchas personas. Y la verdad es que todos sabemos aquí que cómo se entera Gustavo Adolfo Infante, que ha sido, como quien dice, denunciado, demandado por Enrique Guzmán. Se entera porque los medios de prensa, la gente que está allí, que están en todas también, le avisan de que hay una denuncia contra él y que obviamente esa denuncia es con respecto al tema que todos ya sabemos, Frida, Sofía, que están en el ojo de la tormenta, ¿no? Lo que yo no puedo comprender y quiero tratar de entender es cómo una persona va a denunciar a otra por el simple hecho solamente de haber comunicado, ¿no? Hacer su trabajo por el cual se le paga. Es como que mañana va el que mide la luz a tu casa, ¿no? Y de repente la persona que vive en casa sale y le dice, no quiero que me midas la luz. Cuando esa persona supuestamente está viendo cuántos wax de potencia ha consumido para poderle mandar el recibo. Entonces, y mañana esa persona, por haberle medido la cantidad de wax que consumió, va a ir a la comisaría a denunciarlo. Es algo ilógico, ¿no? Jalado de los cabellos en su totalidad. Y es lo que pasa con Gustavo Adolfo Infante. Gustavo Adolfo Infante se presentó a la fiscalía para saber en qué consiste la demanda en su contra. Una demanda que fue hecha el 3 de mayo, ¿no? Y que hoy día estamos 15. O sea que han pasado bastantes días desde que supuestamente él debió haber recibido la notificación. Seguramente que después de haberse enterado de la demanda, Gustavo Adolfo Infante estaba en su casa bien sentado esperando que le llegue la notificación del Poder Judicial con respecto al tema. Y la pregunta del millón de dólares es por qué ha pasado tantos días desde el 3 hasta el día 13, creo que le ha ido al Poder Judicial, y han pasado prácticamente 10 días en el cual no le ha llegado la notificación respectiva. Obviamente, aquí me huele a gato encerrado la verdad. Porque esa notificación debió haberle llegado a Gustavo Adolfo Infante en un plazo de 3 a 4 días, que es lo que demora. Bueno, aquí en el Perú demora eso. Desde el momento que te denuncian y te demandan, tienes un proceso de 3 a 4 días para que llegue a tu casa. Él no ha esperado esos 3 a 4 días. Ha esperado prácticamente, se podría decir, 10 días de la notificación. 10 días. Es bastante tiempo, ¿no? Cualquier persona que es periodista y pasan tantos días para que le llegue una notificación, está interesada en saber cuál es el motivo, cuál es el motivo de la demanda que supuestamente le ha entablado, o la querella que le ha entablado del señor Enrique Guzmán. Y yo siempre he dicho, y lo vuelvo a repetir aquí, qué manía de hacerle perder el tiempo al Poder Judicial. Sabiendo que dentro de este mundo hay tantas cosas que se ven, ¿no? Tantos abusos, excesos, personas que abusan del poder que tienen, personas que cogen un arma y disparan a otras personas, mujeres maltratados, niños golpeados, personas que son asaltadas en la calle, personas que son secuestradas, y podría mencionar aquí un sinfín de cosas. Aquí lo que termina indignando es que una persona como el señor Enrique Guzmán no sea consecuente y quiera distraer a todo el mundo haciéndole una demanda a Gustavo Adolfo Infante también. ¿Acaso a quien debería demandar no sería Fría Sofía directamente? Porque supuestamente el señor Gustavo Adolfo Infante lo que hace es comunicar a la sociedad lo que acontece de acuerdo al trabajo que él ejerce. O sea, quiere decir que si el señor Enrique Guzmán quisiera demandar a alguien, tendría que demandar a Fría Sofía solamente porque nadie le puso una pistola en la cabeza a Fría Sofía para que ella comience a contar todo lo que ha acontecido desde su niñez hasta su adolescencia. Entonces es algo totalmente ilógico, ¿no? Si nos comenzamos a pensar desde acá. O es lo que pasa que este señor, el señor Enrique Guzmán, está acostumbrado a decirle a la gente párate, y la gente se para, siéntate, y la gente se sienta. No se han dado cuenta cuando él sale en el programa ventaneando, por ejemplo, y otras cadenas televisivas, las pleitesías que le rinden en TV Azteca, y no solamente en TV Azteca, sino las pleitesías que le rinde también el canal de las estrellas, ¿no? Televisa. Allí con los conductores que muchas veces son agresivos, como el caso de Marta Figueroa, y que cuando lo tienen sentado allí, lo único que comienzan a hacer es llenarlo de pleitesías. Es allí cuando nosotros decimos y comenzamos a pensar desde acá, ese señor está mal acostumbrado a que se le diga amén. Y yo me pregunto hasta qué punto el hombre puede comenzar a tapar las porquerías de otro solamente por el simple hecho de que existe una amistad. ¿Acaso las personas que tapan este tipo de cosas que suceden, no tienen hijos, no son padres, o tiene que sucederle a ellos para que ellos comiencen, comiencen a ponerse en la posición que se pone cualquier padre cuando le acontece una cosa tan aterradora como le ha pasado en algún momento a Frida? Me pregunto, ¿no? En este caso, el entrevistador no es responsable porque por lo que diga el entrevistado solamente cumple la función de comenzar a preguntar las cosas que acontecieron y sobre eso comienza a sacar un programa. No, claro. Lo que pasa es que el señor Enrique Guzmán lo que quería era que Gustavo Adolfo Infante lo llamara por teléfono y después de que lo llame le diga ¿Sabes qué, hermano? Tenemos una amistad de muchos años juntamente con Alejandra y esa amistad no se puede venir abajo solamente por un testimonio. Como también conozco a Silvia y ustedes son una dinastía de actores conocidos a nivel internacional entonces yo me tengo que arrodillar ante ustedes y decirles qué cosa es lo que acontece. ¿Qué hago? O sea, ¿saco la entrevista o la guardo allí juntamente con la gente de producción? Yo digo, desde acá, de repente querían que haga eso para de una u otra manera ellos a llamar a su contacto, a sus conexiones, llamar a la cabeza del canal y decirle mira, hermano, ¿esto quieren sacar de mí? Por favor, deténlo. Y como están acostumbrados a hacer eso, entonces, pues, como Gustavo Adolfo no los llamó, ellos han comenzado a remeter con un periodista. Yo quiero decir aquí, ¿no? Que lo que indirectamente quieren hacer estos señores es tratar de callar a la libertad de expresión, la libertad de decir las cosas como se tienen que decir. ¿Y por qué? ¿Por qué uno debería de callar? ¿Acaso el poder que ellos pueden tener pueden lograr este tipo de cosas? ¿De callar a la gente en el momento que a ellos se les parezca solamente por el simple hecho que tienen una dinastía supuestamente, ¿no? de familias llenas de estrellas? Enrique Guzmán, Alejandra Guzmán, la otra que se metió con el marido de la madre y viceversa y al final creo que terminó teniendo un hijo, ¿no? la señora Silvia Pinal y dentro de toda esta tormenta Frida Sofía también. ¡Claro pues! Como las nietas también son una hija de Luis Miguel, entonces todo esto se confabulara para poder callarle la boca a quien se le ponga en su camino. Dentro de todo esto y de todo el escándalo donde no se puede callar la libertad de expresión, obviamente termina llegando la indignación y lo que termina siendo pues como quien dice, ¿no? Gustavo Adolfo tratando de defenderse con uña y con dientes termina diciendo que él va a contrademandar al señor Enrique Guzmán por todas las acusaciones que le está haciendo. ¿Claro? ¿Por qué no decirlo, no? Por daño moral demandado. El otro que conchudo y fresco que es suelto de huesos, ¿no? Para comenzar a demandarlo solamente por el simple hecho de ejercer un trabajo que cualquiera de nosotros podemos ejercer. Es así cuando viene el poder, ¿no? La ánfulas de tener poder y de decir yo hago lo que a mí me da la gana en el momento que yo quiera solamente por el simple hecho que tengo un nombre y un apellido ganado con los años. Pero muchas veces señor Enrique Guzmán el karma llega en el momento que menos te imagines y comienza a sacar a la luz todas las verdades sabidas y por haber después de la lavada de rostro que le hizo también no solamente el programa Ventaneando sino en el programa donde está la Marta Figueroa donde le hicieron cinco capítulos de cinco minutos cada uno él contando su vida tratando de victimizarlo ante la sociedad. Y yo creo que sí el señor Gustavo Adolfo lo que debe de hacer es comenzar a contrademandar a estas personas porque uno ejerce un trabajo y el trabajo no se puede ver mancillado tras una acusación que realmente se cae a pedazos y que no tiene fundamento. Pero tú público maravilloso que estás allí y que estás viendo este episodio de Rolfo del Prado ¿qué cosa es lo que crees? Me gustaría saber tu opinión y me gustaría obviamente que compartas ¿no? Saben que esta semana está dedicado al Día de las Madres y ya se acaba la semana prácticamente hoy es sábado así que vamos a cambiar el tono de la información y vamos a comenzarle a mandarle saludos a un seguidor que el día de hoy cumple años ¿no? Y es de signo Tauro Oh my God Sí Los Tauros son Los Tauros son menos complicados que los Géminis Yo soy Géminis Y le hago recordar a mi público que el 23 de mayo pues me acompañen a cantarme Happy Verde Yo pongo una música que no es pero en fin Así que los están invitados todos ustedes a cantarme Happy Verde y también cantarme las mañanitas así como yo se las canto a todos ustedes Vamos a mandarle un saludo súper especial a Jesús el Grande que se encuentra en Venezuela al costado de su mamita Raisa por su cumpleaños Espero que el día de hoy Bueno, el día de ayer fue su cumpleaños Espero que le hayas pasado súper bien en compañía de todas aquellas personas que te quieren y que te estiman y que Rodolfo el Prado pues obviamente no lo podía dejar pasar y quiero comenzar a cantarte las mañanitas Así que atención ¿ya? Con mucho cariño para él Espero que lo pases súper lindo ¿no? Y dice así A ver Estas son las mañanitas que cantaba el Rey David Hoy por ser día de tu santo Yo te las canto a ti Despierta Jesús despierta Mira que ya amaneció Ya los pajarillos cantan La luna ya se metió esperando esperando que en casa estés súper bien en compañía de toda la gente pues divertida y que pases un feliz cumpleaños Rodolfo el Prado te lo desea desde acá y se despide diciéndole lo que siempre le digo a todos a mi público maravilloso el día de hoy esta semana es el día especial por las madres así que saludo para todas en general así que le mando un beso súper fuerte a todo mi público y me despido diciéndole lo que siempre le digo recordando que en la vida absolutamente todo lo que hagas es actitud que pena de dos termina siendo menos atroz yo soy Rodolfo del Prado y un beso grande para ti este mes me gustaría que todas las personas que cumplen mes cumplen perdón años este mes me lo digan para yo poderle mandarle saludos el mismo día que yo me voy a cantar mi propio happy birthday delante de todo mi público Jesús el grande es uno creo que Rolando Patraca son dos quien más cumpleaños dígamelo por favor déjenmelo aquí en comentarios o inscríbame en mi instagram como Rodolfo del Prado Rodo del Prado y ahí obviamente lo voy a anotar un beso grande los quiero bye bye